No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me esperaré No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me esperaré No me casaré Estoy enamorada, pero me esperaré Yo no me casaré No queridos amigos, porque la vida es puro vacilón No puede soñar un amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pesar un poquito Para que no sufra mi corazón No, 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 no me casaré Porque la vida es puro vacilón No, 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 no me casaré No, no, no me casaré Porque la vida es puro vacilón Aquí, allá y más allá En todas partes me gusta el vacilón Aquí, allá y más allá A todos los chicos me gusta el vacilón Producciones PIPA Para todo el Perú ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esto es rico! Esto lo sabes Gusta, gusta, gusta Baila, baila, baila Así, 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 así ¡Qué bonito! ¡Gracias!